Nosotros soy una persona que desde que tengo uso de razón, tengo mucho sentido de pertenencia con el club, siempre fui muy apasionado, y hace tres años cuando Rodolfo Molina y toda la conducción actual empezamos a trabajar en este Racing que se viene, sabíamos que era un trabajo largo, no proponíamos nada a corto plazo, sabemos que estamos necesitando muchos años de gestión para llevar a Racing al lugar donde queremos. Culminamos una primera etapa en la cual aprendimos a ser dirigentes, veníamos de muchos años en el club que había pasado por un gerenciamiento y por ahí algunas dirigencias que no habían sido como la gente quiere, nosotros buscamos gente de carne y hueso, gente común, que uno pueda caminar, transitar libremente por el club, que conozca todos los sectores del club, y vamos con esa línea, vamos por tres años más, sabemos que es el camino, sabemos que es largo, pero el proyecto a corto plazo está garantizado teniendo un plantel competitivo como el que tenemos hoy para obtener esos logros deportivos que no son tan esquivos, y después a mediano y largo plazo tenemos que trabajar mucho en las divisiones inferiores porque sabemos que el ABC de todo este gran negocio que es el fútbol es sacar jugadores de la cantera. Somos muy responsables para administrar y para manejar todo, pero los recursos se consiguen sacando jugadores de las inferiores. Nuestro proyecto a mediano y largo plazo tiene que ser ese. Yo era el tesorero de la actual sede de Villa del Parque, de la Comisión Directiva de Villa del Parque, hicimos un trabajo muy inteligente en el cual con pocos recursos en el primer año y medio logramos que funcione todo. Hay que ir un poco más atrás y entender que Villa del Parque fue la única sede, la única área del club que no estuvo gerenciado, o sea, le seguía rindiendo cuentas al juez de la quiebra de la plata. Estamos en la fase 2. La fase 1 fue arreglar todos los problemas que había y que el club funcione. Hoy el club funcional, tenemos las cuentas que nos cierran, el pasivo está totalmente controlado, estamos creciendo permanentemente a nivel activos, y la sede es un área más del club en el cual le tenemos mucho respeto porque está en un lugar preponderante de Capital Federal. Racing es un club que está descentralizado, que tiene hinchas en todo el país, principalmente en Capital Federal y en Avellaneda. Cuando se me asignó esta tarea, yo me preparé, lo evalué con mi gente íntima, con mi familia, con mis amigos, a ninguno le pareció descabellado. Me parece que tengo una edad en el cual, en el mundo en el que vivimos, que va a pasos tan acelerados, y yo poderle disponer tres años al club, para mí es un beneficio personal, un logro. Estoy muy contento de esta posibilidad que me da Molina de poder ser la continuidad. Es un trinomio muy fuerte, tenemos la suerte de que Molina aceptó ser vicepresidente, en el cual, con la experiencia de su gestión, nos va a brindar a nosotros mucho apoyo, porque va a ser un vicepresidente activo, y el vicepresidente segundo es Víctor Blanco, en el cual confiamos mucho en él, es un empresario exitoso, que tiene muchos conocimientos. Y yo como presidente del club, entiendo que el fútbol profesional se tiene que manejar, lo voy a manejar yo mismo, porque el 90% de Racing es fútbol, y el 75% de los ingresos y los recursos que el club tiene van destinados al fútbol, así que me voy a encargar yo mismo de trabajar. Voy a armar cuatro áreas que van a estar por debajo de mi figura, un departamento legal, un departamento económico financiero, una suerte de coordinador general de fútbol, en la cual me va a dar una mano tanto en el fútbol profesional como en el fútbol amateur, y un departamento administrativo. Eso va a estar muy interrelacionado, todo lo que es fútbol profesional con fútbol amateur, y así yo quiero generar mecanismos de control y procedimientos rutinarios para la toma de cada una de las decisiones. Entiendo que cualquier decisión mala que se toma a nivel futbolístico repercute mucho en lo económico en el club. Tuvimos reuniones con ciertas personas, sé que salió un nombre, es una de las personas que puede ser, pero no queremos tirar nombres de cara a las elecciones, no queremos emparentar todo lo que es la política del club con las figuras de renombre que hay a nivel futbolístico. Pretendemos seguir teniendo el plantel competitivo como lo que tenemos ahora, nos costó llegar a esto, y queremos empezar a pelear cosas en serio de verdad. Este último torneo nos quedamos en segundo puesto, sacamos más de 30 puntos, pero nos quedamos con la sensación de que como que no lo peleamos. Estuvimos ahí, pero no lo peleamos. Racing necesita empezar a acostumbrarse a pelear cosas en serio, a jugar copas internacionales, ese es el proyecto a corto plazo. Y nosotros tenemos, por lo menos en mi gestión, vamos a tener la suerte de que el club funciona, las áreas funcionan, y cada uno de los departamentos tenemos a la gente idónea para trabajar. Principalmente yo quiero hacer hincapié en la parte comercial, que es lo que te va a dar los réditos para poder seguir creciendo cada vez más. Hoy se hizo un trabajo muy importante con la marca Racing desde lo publicitario, en la fase 1 alcanzó, ahora hay que trasladar todo ese trabajo a la parte comercial. Ese es el objetivo, de que cada una de las áreas tenga la impronta comercial como para poder subsistir cada vez crecer más. Contrato hasta junio, por suerte, no estamos pensando en romper el vínculo, ni mucho menos. Creemos que tanto él como su cuerpo técnico están a la altura de lo que pretendemos para el club. Todos los jugadores que están en el actual plantel, que en cada una de sus líneas tenemos jugadores de mucha jerarquía, tienen contratos vigentes. Obviamente que la intención es contar con todos ellos. Racing es un club que por ahí para mantener la economía estable o sana, tiene que vender a algún jugador, se evaluará si llega a la oferta puntualmente. Pero en Racing nos tenemos que olvidar de esas etapas que en los libros de pases ahí iban 10 jugadores y llegaban 10 jugadores. No es el caso de enero, porque las contrataciones son acotadas a dos. Pero igual, el lineamiento nuestro de cara al futuro es tener un plantel sólido, estable, para poder, nosotros consideramos que para poder pelear de verdad por objetivos importantes, cuanto más años contás con figuras y contás con jugadores de renombre en el plantel, se hace todo mucho más fácil. Hoy el club está en un 25% de lo que nosotros pretendemos de lo que es Racing. Ojalá que en mi gestión podamos llegar al 40% o al 50% y así sucesivamente hasta dejar a Racing totalmente saneado y crecido como todos lo queremos. Vamos, ¿no? Vamos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.